La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Ya estamos aquí de vuelta las psicoanalistas del Grupo Cero. Clemos Lunís, Laura López y Elena Trujillo. Aquí estamos con ustedes una semana más y saben que tengo una pregunta y no se rían de mí, por favor. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es? ¿Seré fetichista? Eso te lo preguntas tú seguro. ¿Quién no? Bueno, no es ninguna conclusión. Es una consulta de una de nuestros oyentes, fieles oyentes, porque no es la primera vez que nos escribe y que nos pregunta. Dice, la cuestión es si me gusta tener un hombre a mis pies de reposador o que los bese o huele. ¿Soy fetichista? ¿Qué le decimos a nuestro oyente? ¿Describimos un poco qué es el fetichismo? ¿Le explicamos un poquito a los oyentes? Sí, porque eso de contestar si lo es o si no lo es, ¿le gustaría ser? ¿Le gustaría hacerlo? Pero no sé si uno, digamos que en ciertas situaciones. Ahora vamos a hacer una pequeña explicación de lo que es un fetichista así de libro, como se dice, el fetichista de libro. Elena, ¿cómo es el fetichista de libro? Bueno, pues fijaros que aunque todos deseamos las mismas cosas, nos diferenciamos en la manera de poner en escena nuestro deseo. Por eso nuestra sexualidad está siempre en juego. Se transforma cada vez si nosotros también nos transformamos. Cuando hablamos de perversiones y el fetichismo debe ser catalogado dentro de las perversiones, ya están en la disposición normal de las personas. Es decir, cuando Freud describe la sexualidad infantil, la denomina como perversa polimorfa. Ah, por eso que también podríamos decir que Elena también tiene algo de fetichista seguro. Pero cuando se fija el fetichismo, la perversión, como la única manera en la cual la persona busca el goce sexual, de alguna manera como una única manera con la cual se relaciona con el objeto de su deseo y se mantiene en el tiempo de esa misma manera, es cuando nosotros vamos a hablar propiamente de perversión en el adulto. Es decir, claro, que en la permanencia y cuando uno no tiene otra alternativa que necesita eso, porque si no, no puede. Claro, dentro del abanico de la normalidad, donde también, bueno, pues sabemos que a través de los pies, de la mirada, del tacto uno tiene satisfacción, pues restrinjo mi normalidad a solo una única manera, una única modalidad. Eso es perversión. Entonces, podríamos entender el fetichismo como una organización particular del deseo sexual o la libido, donde la satisfacción no se alcanza sin la presencia y el uso de un objeto determinado. Lo que vamos a denominar fetiche. Y todos sabemos, por ejemplo, el caso de las bragas rojas, el zapato, el pie, como esas historietas que nos han contado a través de las películas, donde ese amante necesitaba que ella se pusiera ese tipo de prenda para que él se excitara. Incluso Menaza, en uno de sus poemas llega a decir, excita la particular condición que muestra el objeto o lo que le excita son las condiciones que envuelven eso. Es decir, que sea siempre a la misma hora, que sea siempre en el mismo lugar. Es decir, que el perverso es una persona un poco confiable, porque es como si te usara. No le interesas tú, le interesa esa modalidad con la cual te envuelve. Correcto. Y muy limitado. Y pese a que los fetichistas o los perversos no suelen venir a tratamiento, es decir, no suelen acudir por ese motivo, porque se encuentran bastante cómodos con esa tendencia sexual. Tan cómodos en el sentido de que... Porque responden como un botón. Se me pongo, le digo a la chica que se ponga la plaquita roja y ya yo reacciono enseguida. Claro, bueno y a veces uno no sabe con la modalidad erótica del otro. Está el boayer que se pone en su ventana con sus prismáticos y lo hace de modo secreto, no lo pone vox populi, pero su goce es esa repetición. Entonces, de alguna manera el hecho de que no sea algo conocido por los demás y que no tengas que flirtear, ligarte a la chica, llegarte a la cenar, pues le presenta como mucha comodidad. Ellos solo necesitan esa condición particular y así es como se hace la paja, si lo podemos decir de esa manera. Entonces es como mucho más cómodo que todo el ritual que tenemos que hacer para hacer que tu chica, tu chico quiera tener una relación contigo. Todos sabemos que eso es un curro, ¿verdad? Sí, sí, ya lo sabemos. Entonces es interesante por eso, porque no son las personas, las perversas las que buscan ayuda. Normalmente son las parejas que dicen estoy harta de darle siempre esa misma manera porque yo quiero otra forma, yo quiero libertad y él quiere encadenamiento. Él quiere siempre hacerse de la misma manera. Has dicho, perdona Elena, has dicho harta porque ocurre más a la mujer, ¿no? El fetichismo es más propio del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, Laura, explícale. Bueno, es más, es concretamente más del hombre porque tiene que ver con un momento en la sexualidad en la que tiene que ocurrir esa diferenciación, ¿no? En el momento de castración, ahí es donde el niño desvía la mirada por no reconocer ese órgano sexual femenino, en la ausencia de pene, el falo, a través del momento de la castración, que es algo simbólico, no quiere decir que es el acorde en una polestría que estamos pensando, sino que es un momento simbólico en el que se separa el objeto, la palabra de la cosa. Y ahí es cuando aparece la diferenciación sexual, en el que tiene que quitar esa autotipotencia a la madre y ahí es donde se produce, pues, esa diferenciación de lo que es un padre, una madre y un hombre, una mujer. Ahí es donde se constituye ese primer paso en la complicidad de la sexualidad adulta, ¿no? Por así decirlo. Entonces, acontece más en el hombre por eso, en el niño, en lo masculino, porque es esa diferenciación del pene, ausencia de pene. Esa cosa, porque ella también estará intentando encubrir algo, encubrir también una ausencia, aunque sea la suya, pero digo que algo no, será con un decorado diferente. Sí, pero la mujer o la niña, como es un paso más allá, es más complejo el viraje de la sexualidad, en el niño, en lo masculino, es más sencillo, es eso. Viene el tercero, el padre, y se identifica con él y el primer objeto de amor es la madre. En cambio, la niña tiene que rechazar a la madre, identificarse con ella, coger como objeto amoroso al padre, que es otro paso más en esa complejidad. Entonces, por eso acontece el feticismo más en lo masculino, con esa razón. En esa constitución del varón, ese complejo de castración, del que hablamos en psicoanálisis, que de alguna manera es como se anuda ese paso a la sexualidad del adulto, en ese momento es lo que desemboca su entrada a esa sexualidad adulta. En cambio, en la mujer hay un paso más. Ese proceso en el cual le viene esa prohibición o esa diferenciación sexual, para ella le abre su complejo de tipo. No termina ahí, sino que se abre ese paso hacia la feminidad y la complejidad que eso para la mujer supone. Y es muy interesante porque si pusiéramos un poco un paralelismo, como ese proceso infantil, que es psíquico, que es teórico, los maestros describen ese proceso como algo mítico, en tanto es la teoría la que nos permite conocer cómo es, no lo podemos ver, es un proceso psíquico. Entonces, la teoría nos permite describir como esa educación en la cual, desde que nacemos hasta una determinada edad infantil, vamos a ir construyendo esos significantes necesarios para que luego uno pueda desenvolverse como un hombre o como una mujer. Y entonces, como si el varón, en general, el niño, en ese periodo donde tiene que pasar distintas fases, que se van sumando la una a la otra, es como si uno de los pasos, como si lo entendiéramos como un examen que uno tiene que hacer para pasar al siguiente grado, como si ese paso no lo hiciera, se lo saltara, como si no aceptara que el maestro te enseña que esa lección es así y tú tienes que aceptar que es así y aprenderte esa ley de esa manera. Es como si el perverso de esa ley, el profesor se la dicta, la estudia, pero él la quiere formular de una manera diferente, que funcione de una forma particular para él. ¿Para qué? Para salirse con la suya. No acepta esas condiciones que se le imponen para esa sexualidad adulta. Entonces, en esa perversión, lo que hace es, de alguna manera, permanece ligado a esa sexualidad infantil que tan cómoda le resultó, porque todavía no había esa autoridad exterior, y permanece de alguna manera, es como una permanencia infantil todavía. Por eso no puede acceder a lo que calificaríamos la riqueza de la sexualidad normal adulta, donde tenemos todas las vertientes posibles. Ya decimos que la normalidad también incluye esos desvíos, donde todo el cuerpo es una fuente de satisfacción y placer. Y una de las características que también podían ayudarnos a pensar sobre esas personas, es que el perverso, ya que esa primera ley no la va a aceptar, va a asaltársela, en los pactos y en los compromisos con otras personas, tiene también tendencia a hacer lo que le da la gana. Es decir, que es una persona de poca fiabilidad, porque no tiene en cuenta al otro. Es como si establece las condiciones siempre a su conveniencia, no a una conveniencia que es compartida. Todos sabemos que cuando acordamos algo, pues a veces uno tiene que ser flexible, tiene que aceptar condiciones que, bueno, que no eran las que uno esperaba anteriormente. Cuando te encuentras con tu amante, las cosas no van a ser exactamente como a ti te gustan, tienes que tener en cuenta también el gusto del otro. Pues ser perverso con eso no puede. Es decir, que esa sexualidad limitada en la cama se ve también en su realidad social. Por supuesto. Es decir, que claro, que van en conjunto, van de la mano. Claro, entonces el perverso que se esconde y que a veces nos llaman los psicoanalistas a los teléfonos, es malo tocarse mucho, es malo no sé qué, y que luego nunca termina de llegar a la consulta, porque se cachondea un poco de lo que le pasa. En realidad es un pobrecito o una pobrecita. En tanto está condenado a esa miseria con la que vive. Cuando la normalidad te ofrece la riqueza de todas las posibilidades. Entonces es como un niño que te dice, ah, soy un niño, pero ya tiene 30 años. Dice, yo no me cambiaría nunca por esa persona. Y él se cree que tiene una ventaja. ¡Viva la normalidad! ¡Viva la normalidad! A mí lo que me parece curioso es que de todo lo que siempre se va hablando en los programas, y cuando hacen las charlas, los cursos, etc., siempre de fondo está la sexualidad infantil reprimida. Es como volver ahí y quedarte ahí. Entonces el psicoanálisis se me ocurre que es como una educación, pero a un nivel inconsciente, que no hay ningún método que te pueda aprender o que te pueda hacer aprender o transformar esa sexualidad infantil. Porque por mucho que te digan desde fuera o que te pongan técnicas para que el tacón, no sé, se me ocurre. Pues es imposible, hay una imposibilidad, porque es algo que subyace de manera inconsciente. Y es algo que hay que aprender de otra manera diferente, que es a través del psicoanálisis. Así que bueno, recomendamos a nuestro oyente que nos siga escuchando, por supuesto, pero que no se conforme con esas modalidades. Que si algo se repite siempre de la misma manera, es un síntoma. Que no es una manera de gozar. Claro, pero y como todos los síntomas, limita la vida. Por supuesto. Las formas de gozar, claro. Claro. Y que no se nace así. Que no se nace así. Que se construye, que la sexualidad se construye. Y se puede construir, incluso ahora, de adultos. Porque es eso. Es como transformar esa sexualidad infantil en una sexualidad adulta que te abre al goce de otras muchas más cosas y personas. Bueno, le recordamos que nos pueden escribir a la sexualidad femenina radio arroba gmail.com la sexualidad femenina radio arroba gmail.com y llamar a los teléfonos, Laura, del Sur. Teléfono del Sur. El Sur. 6, 10, 86, 53, 55. Madrid, 9, 1, 5, 5, 9, 6, 4, 3, 6. Les recordamos que somos psicoanalistas del Grupo Cero y que atendemos en Madrid, en Málaga, en las consultas, pero que también les atendemos en nuestras consultas online a personas de cualquier lugar del mundo. Atendemos en castellano y en francés. Y que también trabajamos por teléfono. Es decir, que si usted está muy atareado en el trabajo pero tiene media horita para poder dedicar a su desarrollo personal, la mejor inversión que puede hacer es llamar a un psicoanalista. Terminamos por hoy, pero continuamos en el próximo programa con más sugerentes e interesantes temas. Muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias a mis compañeras por hacer posible este programa. Gracias a ti, Elena. Gracias a todos. Adiós, besos, chao. Gracias. Gracias, besos. Hasta luego. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Con Servicios LUNIS aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Para facilitar el aprendizaje. Eso quiere decir ahorrar en el costo y ganar tiempo. Aprender bien y rápido. Me ha ayudado mucho mejor a mi francés. En los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. El diálogo, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. En cambio, las clases de inglés que hacemos en Servicios LUNIS son muy interesantes porque te motiva mucho, hacemos cosas que nos gustan, te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender, de hacer cada día un poquito más y la verdad que estoy muy contenta. Solo puedo definir de estas clases con ella con tres palabras que resuenan en mí. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Gracias. 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 Gracias.